Candy Candy en Candy Candy El Manga Con mucho cariño para todos ustedes Esta grandiosa historia De Candy Candy Pero el Manga En el capítulo pasado Terry se había despedido De Candy Para siempre Candy y Terry Se habían dicho Adiós en sus corazones Resumen de los personajes Candy Terry Annie Patty Sr. Albert Hanson y Brower El Príncipe de la Colina Elisa y Neil Steer Es la temporada de las hojas secas Sí La falsa colina de Pony Se convertirá en la Falsa colina de Pony La calva colina de Pony No fue gracioso Para nada Y Candy ¿Eh? No, nada Oh Ay Annie, ¿estás bien? No has avanzado Desde hace rato Igual tú No has pasado Ni una página Candy Candy Nos dejaste sin dejar más que una carta Annie Ah, no Luis Hermana Grey ¿Tendrá usted la gentileza de entregarle esto a la señorita Candice White Andrews? Si la encuentra George Candy ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Mira mamá El señor Carson Parece que golpeó a tu padre Sí Aunque él solo Había ido a avisarle Que Había una reunión No Lo mires Era tan amable cuando su esposa vivía ¿Qué dices? Es solo un bruto Vamos Pobre tonto Avanza un poco Estos aldeanos los detesto a todos Vamos Más rápido Pobre tonto Papá Hola papá Hola niños ¿Se portaron bien? Me... Les traje manzanas Sí ¿Qué tienes Susy? No te ves bien Discúlpame papá Otra vez arruiné la sopa No te preocupes Lo lograrás algún día Papá No encuentro las manzanas Pero hay una chica durmiendo ¿Una chica? ¿Qué dijiste Jeff? Es cierto Hay una chica ¿Tú la trajiste? ¿Ah? ¿Pero quién es? ¡Ay! Papá se despertará Si hablas tan fuerte Se comió todas las manzanas Pequeña fugitiva ¿Por qué te has montado en mi carreta? ¡Baja de inmediato! No tienen por qué gritar Solo me quedé dormida No se moleste Ya bajo Bravo Dígame señor ¿Estamos al lado del puerto? No estamos muy lejos Por allá Debo verme equivocado De rumbo Disculpe señor Vete de aquí No tengo más dinero Así que haré todo lo que quiera Pero Pero ¿Podría pasar la noche? ¡No! De ninguna manera Alojaré a una extranjera ¿Sam? ¿Jeff? Susi Regresen a casa Es hora de cenar ¿Qué malo es? No parece ser amable Pero de verdad es muy malo Ven Si quieres puedes pasar la noche en el establo Pero papá no debe enterarse Muchas gracias Muchas gracias Ya se hacía de noche Y realmente Y realmente te estaba Estaba desesperada Estaba desesperada El dulce ¿Annie? ¿Annie? ¿Patti? ¿Patti? Discúlpenme por irme así La intento haberme ido Sin siquiera decirles adiós Sin siquiera decirles adiós Terry Terrence Pero luego que Terry se fue Entendí que ya Que yo ya no tenía ninguna razón para quedarme en el colegio La frescura La frescura de la hierba Mi primer beso Terry Si pudiese caminar sobre el agua Habría podido alcanzarlo corriendo Pero no pude hacer nada Nada más que observar a Terry alejarse Son los primeros zapatos que caminan sobre el agua ¿Caminar sobre el agua? Fue helado de ese lago Que pasamos nuestra infancia juntos los tres La sonrisa de Anthony Me pregunto cuánto tiempo habría transcurrido desde que Anthony murió y Terry se fue Y no estoy en el establo de un granjero Aquí A quien ni siquiera conozco Hermana Grey Me gustaría formar mi vida yo sola Yo sola Annie Archie Stirl Patty No se preocupen Candy Normalmente ella debería estar ya en un barco Pero como ya no tengo dinero Papá está durmiendo Debes tener hambre Aquí ya hay un poco de leche Yo también te traje algo Gracias Gracias niños Estoy muy conmovida Nunca me había consentido tanto No es nada Eres nuestra invitada Sí, sí Yo me llamo Sam Yo soy Jeff Y yo Susie Yo me llamo Candy Esta manzana se parece mucho a tus mejillas ¿Qué edad tienes? Tres años Es la primera vez que me invitan a un lugar tan lindo Gracias a todos Desde que mi Nuestra mamá se fue al otro lado de la montaña Ya no recibimos más invitados ¿Al otro lado de la montaña? ¿Es aquella que está allá? Quiero volver a ver a mi mamá ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Nuestra mamá está muerta Se ha ido para el paraíso Pero el paraíso está al otro lado de la montaña No Como tengo que explicarles Sam Nuestra mamá no regresa nunca Y ustedes siguen esperándola Siempre Ah Mamá No hagan tanto ruido Shh Papá se despertará Discúlpame Mamá Está del otro lado de la montaña Y regresará muy pronto ¿En serio? Sí Vamos Es tarde Regresen a acostarse ¿Susy? Sam Jeff Vayan A despertar a su padre ¿Qué? ¿Sigues aquí Maldita? Te había dicho que te fueras Rápido Llamé a un doctor Susy tiene mucha fiebre Es verdad Mi pequeña Susy ¿Por qué no me dijiste nada? Señor Carson le cuesta Acuéstela en una cama Sí Sam Jeff Vayan a buscar a un doctor Sam Jeff No vale la pena No vale la pena El doctor no vendrá ¿Pero por qué? Aquí nunca ha habido un buen doctor Y por eso es que mi esposa está muerta El médico El médico Los aldeanos son todos buenos para nada No te mueras Susy Susy abre los ojos por favor Señor Carson ¿Acaso quiere matarla? Sam Lléveme donde el doctor Yo iré a buscarlo Él nunca vendrá Señor Carson No grite al lado de un enfermo Va a empeorar su condición Estoy segura de que si le explicamos La situación vendrá ¿Qué? ¿Una chica en la casa de Carson Está enferma? No tengo nada que hacer allá No quiero que él me llame asesino Dígale que se vaya ¿Y usted se hace llamar doctor? Es el trabajo de un doctor curar las enfermedades Sí, pero no en casa de él Sobre todo porque ya me ha llamado asesino Vaya, regresen a su casa Pero espere Doctor No vale la pena Candy Sam Es normal, es por culpa de papá Después de la muerte de mamá Debió demasiado alcohol Y vino a golpear al doctor en plena noche Sí, pero no podemos dejarla así Tiene tanta fiebre Tiene tanta fiebre Pero Sus mejillas No te preocupes Sam Yo estoy aquí Sam Susi Tiene sarampión Conozco algo sobre el sarampión Siempre La señorita poni y la hermana María Cuando los niños le daban sarampión Yo ayudaba a la señorita poni y la hermana María Candy Candy No te preocupes No lo parezco Pero Una buena aprendiz de enfermera Esta soy yo ¿En serio? Yo soy, bueno ¿Eh? Oye Oye, pero tú ¿Por qué haces tanto así Como así? Si me enseñas Mira, haces así Así Pones la lengua Así Así Sí Es cierto Soy una aprendiz de enfermera Espero que no lo digas Solo para perder Poder quedarte aquí Tráiganme toallas Y la pijama de Susi Saben que su enfermedad es contagiosa ¿Ya les ha dado sarampión? Ya nos dio cuando mamá estaba aquí Sí, mamá se quedó todo el tiempo a mi lado cuando estaba enfermo Bueno Yo me quedaré todo el tiempo al lado de Susi Señor Carson Tráigame la pijama de Susi ¿Y puede mover la cama a una habitación donde haga más calor? Tom Búscame agua fresca Jeff Tráeme toallas Ok Ok Estás muy enfermo Pequeñita Estás temblando el frío Tienes la temperatura muy alta Mamá Candy Susi ¿Qué sucede? Papá Ya no hay de qué preocuparse Bravo Candy Yo también quiero trepar No No Tú todavía Eres muy pequeño Puedo ver el mar Tras de ese mar se encuentra Terry Y el hogar de Pony Pronto Nevará definitivamente Tengo que tomar el barco antes de eso Es una recompensa por haberte portado bien Susi Pronto estarás completamente curada Sabes hacer de todo Candy Candy ¿Puedes venir un momento por favor? Te agradezco Todo lo que has hecho por Susi Sé que no es suficiente Claro que no Lo hice porque me gustan mucho los niños Quiero que te vayas de aquí Supongo que te Tendrás que ir algún día Y no quiero que los niños se encariñen mucho contigo Señor Carson No es mucho pero te ayudará un poco para tu viaje No se preocupe Meire Querías ir al puerto pero ¿A dónde quieres ir? A Estados Unidos Susi Me alegra que estés mejor Jeff Hazle caso a tu hermano mayor Sam Estoy segura de que cuidarás muy bien a Susi y a Jeff Hasta luego Sam Lo escuché todo No te detendré No te preocupes por Susi y por Jeff Sam Y cuídate mucho Candy Sam Susi Jeff Y Sam Hasta luego a todos Adiós a todos Señor Carson Le escribí a un amigo que contiene una compañía marítima Se llama Jazz King Espero que él pueda ayudarte A veces será malo pero gracias señor Carson Al final es mucho más amable de lo que parece Parece La compañía marítima Jazz King No la conozco Entonces ¿Cómo hago? Me pregunto si esa compañía aún existe Además ya empieza a anochecer Disculpe usted conoce la compañía marítima Jazz King Si está en ese edificio en el tercer piso Muchas gracias señor Pero ¿Qué irá a hacer más allá? En este edificio Compañía marítima Jazz King No podemos continuar así Jazz King Tenemos que conseguir algo de dinero Quiero una buena comida ¿Qué tal si secuestramos a una jovencita Y la vendemos al extranjero? Con eso conseguiríamos algo de dinero ¿Cómo la ves? No Debo estar soñando Tengo que irme Porque el señor Carson me envió con esta gente ¿Quién está ahí? Eh, yo Pero si es una carta para mí Carson, eh Carson Creo que él se equivocó de persona Bueno, gracias a Dios Un momento pequeña Ya está Lo recuerdo Ah, es el pobre Carson ¿No es así? ¿Le va bien? Sí Ah, me recuerda a los viejos tiempos Carson y yo éramos Los dos pilluelos de la escuela Eso me... No me extraña ¿Eh? No quise decir... En fin Entra y hablemos Podríamos secuestrar a una jovencita Y venderla al extranjero Disculpen, estoy apurada Adiós Espero un momento ¿Quieres ir a Estados Unidos? Lo arreglaremos todo para que puedas ir No permitiré que me vendan No permitiré que me vendan ¿Vender? Apártense No estabas oyendo ahorita ¿Se estabas oyendo? Pero... Solo era una broma Lo decíamos en broma Es cierto Ajá ¿Acaso parecemos ser tan malos? No Bueno ¿Tienes? ¿Ante ojos? No ¿Dinero? Podemos ocuparnos del barco Pero te costará caro Pero no tengo ni un centavo Bueno, ven Sentémonos Dime, pequeña No sé qué edad tienes, pero... Tengo 15 años Bueno, entonces debes saber que... Necesitas dinero para tomar un barco Pero usted es comandante de un barco, ¿cierto? Sí, pero... Entonces puede hacer algo, ¿no? Sí, pero mi barco es pequeñito Solo sirve para transportar cargamentos en el puerto Ah Mi puerto era bastante bueno Y tenía mucha reputación Hasta que después del conflicto Y la negligencia Y las cosas Y lo suburmano Llegaron los acontecimientos negativos Y dejaron que mis sentimientos Se plagaran de odio De ir a repulsión Y dejaron que Otras entidades Cayeran al vacío Gracias a mí Sobre explotación de Los recursos Y El puerto que estaba destruido Nunca logró repararse, pequeña Si es en el puerto Sería igual Que me paseara en el bote Me esperaba lo peor Pero no esto Lo siento Pero no puedo hacer nada por ti Señor No se preocupe por mi Ir a Estados Unidos Es imposible A menos que embarques Clandestinamente Clandestinamente Buenas noches Acuéstate temprano Sigue en cuanto Termine de escribir Esta carta ¿Usted podría Enviar esta carta Por mí? Claro Buenas noches Al contrario De su apariencia Son muy amables Querido tío William Supongo que ya Ha escuchado Las noticias Sobre el colegio Al tío William Estoy segura De que estará molesto Le agradezco Por todo lo que Ha hecho por mí Hasta ahora Discúlpeme Pero yo quisiera Intentar vivir A mi manera Dos de mis amigos Me van a enseñar Me han enseñado Que tengo que vivir Mi vida Uno trabaja en África Y el otro Se fue de viaje Renunciando A todo lo que tenía Yo también me iré A encontrar mi camino Me pregunto Si la carta Llegará antes Que yo A Estados Unidos Hola muchachos ¿Llegan temprano hoy? Sí Vamos Apresurémonos Un poco Tienen que actuar Como siempre Ok Pensaba que un embarque Clandestino Solo se podía hacer En la noche Pero Qué mocosa Tan valiente Estamos retrasados Apúrense Sí Qué pesado Cuidado Es muy frágil Pensaba que yo Era valiente Pero Tú Candy Eres muy fuerte No sé por qué te vas Pero buena suerte Candy En Estados Unidos Por poco Muero asfixiada Y me duele el pecho Todo Está oscuro Eres un Polizón Me han encontrado No, no, no Quiero regresar Inglaterra Tengo que escapar Pero qué fuerza Debe ser un gigante No hagas tanto ruido Nos encontrarán Nos encontrarán Pero si eres Más que un niño Me asustaste también Eres un polizón Perdón por haberte asustado Yo también Tenía miedo De que nos encontraran Me alegra Ya que no seas un marinero De este barco Voy a Estados Unidos Y tú Habla más bajo ¿Sabes? Los marineros Son personas Muy brutales Y no sé qué harán Si nos encuentran Cállate A silencio ¿Quieres que nos encuentren? Así Así Me gustaría ser marinero Pero Como no me quieren aceptar Te embarcaste a escondida ¿Cierto? Sí Mi nombre es Cookie ¿Y el tuyo? Yo soy Candy Cookie es un nombre extraño Para un marinero Pensándolo bien Tienes mucha fuerza Pero tú también ¿Qué sucederá con Candy Cookie? Descúbrelo En el siguiente episodio De esta increíble historia